Y hay decenas, centenares de jóvenes que se fueron con el ofrecimiento falso de la derecha de que se iban a otros países a disfrutar de las mieles de la vida y terminaron lavando pocetas en Lima y más allá en Colombia. Me perdonan, esta expresión es fuerte, pero la digo. Terminaron lavando pocetas, terminaron como esclavos y mendigos. Y yo le tiendo mi mano a esa juventud en el plan Vuelta a la Patria y le entrego ese plan a ustedes, jóvenes, para que favorezcamos que ellos vengan a trabajar, a estudiar y a vivir en su tierra dignamente. Esclavos de nadie en el mundo seremos los venezolanos.